Dios te bendiga Dios te guarde la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y cada uno de los tuyos familia de excelencia cristiana televisión que hoy nos escucha a través de este programa sé que Dios va a bendecir tu vida de una manera extraordinaria y sé que el espíritu de Dios va a morar en ti y va a activar algo que tal vez estaba desactivado el espíritu de Dios lo va a activar te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho que active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que se permite subir en esta plataforma hoy queremos ministrar una palabra de parte de Dios para tu vida para los tuyos y hoy vamos a atacar el espíritu de adonías hoy vamos a predicar con ese tema atacando al espíritu de adonía para eso quiero hacer referencia a la palabra de Dios porque quiero entrar en materia acerca de esto vamos a ir a la biblia al libro de reyes vamos a irnos a la biblia primera de reyes 1 9 vamos a irnos a la palabra del señor primera de reyes 1 9 usted verá que dice allí primera de reyes 1 9 dice y tomando adonías ovejas y vacas y animales gordo junto a la peña de solep la cual está cerca de la fuente de rogel convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y todos los varones de judá sielvo del rey pero no convidó al profeta natán ni a benahía ni a los grandes ni a salomón su hermano entonces habló natán a besabé madre de salomón diciendo no has oído que reina adonías hijo de ají sin saberlo david nuestro señor ven pues ahora y toma mi consejo para que conserve tu vida y la vida de y la vida de salomón ve y entra el rey david y dile rey señor mío no juraste tú sielvo diciendo salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono porque pues reina adonías escríbalo ahí atacando al espíritu de adonías que privilegio nosotros podemos tener de parte de dios que nos concede nosotros poder predicar la palabra del señor en esta hermosa plataforma y quiero que tomes asiento y preste mucha atención a lo que el espíritu de dios hoy va a transmitir a tu vida y a los tuyos compártelo y comenta alabado sea el nombre de dios y dale me gusta queremos hoy manifestar esto atacando al espíritu de adonías que impresionante nosotros poder desarrollar lo que es este tema que hoy nosotros planteamos para que usted lo pueda entender de la manera que el espíritu quiere enseñar nosotros podemos ver que los espíritu son ángeles caídos esos espíritu que hoy operan en la tierra que lo podemos dominar demonios que lo podemos dominar legiones que lo podemos denominar principados gobernadores que operan en las regiones celestes según lo que el apóstol pablo lo enseña en el libro de efesios cuando habla que nuestra lucha no es con carne y sangre sino con principados potestades que operan en las regiones celestes hay que entender que un principado no opera en la tierra un principado opera desde el gobierno de una atmósfera llamada segundo cien allí los que operan son los principados y allí operan las potestades aquí abajo literalmente son las denominaciones de los espíritus que ellos envían hay que entender claro que el gobierno es satánico es un gobierno que es organizado por eso cristo estableció y dijo no ignoreis las maquinaciones del diablo porque ellos siempre están maquinando están planeando están mirando qué van a hacer contigo están mirando por dónde te van a dar por dónde te van a entrar los espíritus no descansan los espíritus siempre están velando los espíritus siempre están intactos es más hay espíritus que tienen más de dos millones de años hay espíritus que ellos no se ponen viejos ellos siempre están vigentes ellos saben a la asignación a la cual el mismo diablo lo ha determinado para que auto destruyan lo que es una vida nosotros como hombre de dios hemos entendido y hemos visto el trayecto de lo que estos espíritus han estado provocando los espíritus del mar que operan literalmente en una atmósfera que aunque nosotros no lo podamos ver pero sentimos las malas influencias nosotros sentimos y ellos cuando operan en un cuerpo ocurre lo que le pasó al endemoniado de gadara este hombre vivía en aquella región y este hombre no sé en qué determinado tiempo le ocurrió que estos espíritus se adueñaran de él pero nosotros hemos visto y hemos literalmente testificado por medio de la palabra del señor que estos espíritus no simplemente se entraron dos mil literalmente de una vez o seis mil de una vez no sino que cristo mismo estableció que una persona para poder otorgarle que los demonios tengan dominio sobre ellos primero tienen ellos que tomar un tomar lo que es posesión de ese cuerpo número 12 usted tiene que haberle dado la legalidad pero también ocurre algo el paso número 13 es que cuando usted sirve a cristo pero de repente usted se aparte yo buscan siete más pero hay otra cosa más profunda y es que cuando opera dentro de ti una legión operan seis mil demonios dentro de ti ya no te gobierna tú y eso fue lo que le ocurrió al endemoniado de gadara el hombre quería quitarse la vida el hombre quería matarse el hombre se zajaba con piedra el espíritu que operaba dentro de él era un espíritu de suicidio porque era un espíritu de suicidio porque ese espíritu eso es lo que provoca usted no ve jovencitas hoy en día como tienen rayas en su parte en la parte de su cuerpo aquí literalmente tienen rayas porque porque ese mismo espíritu que operaba en el endemoniado galareno es el mismo espíritu que hoy en día está vagando buscando un cuerpo buscando una gente que esté desanimada buscando una gente que se quiera quitar la vida para ello filtrarse y decir mátate sájate quítate la vida también ocurrió en la misma historia cuando elías con los baales que hicieron ellos dice que se zajaban dice que al mediodía comenzaron a zajarse con piedra a autodenominarse un suicidio a quitarse la vida porque esos espíritu cuando ya yo ven que tú no has cumplido el objetivo literalmente que tú quieres ellos entonces dicen ahora yo te tengo que matar y eso es lo que está ocurriendo dentro de muchos lugares dentro de muchos contornos y hay que tener cuidado porque esos espíritus se están filtrando aún dentro de la misma iglesia pero nosotros en el nombre de jesús reprendemos todo espíritu que se quiera filtrar no simplemente en la iglesia sino que se quiera filtrar dentro de tu casa reprendemos al diablo a los demonios a todo espíritu del mal atamos al hombre fuerte en el nombre de jesús de nazaret atamos al principado de aquellos territorios de los contornos donde tú vives en el lugar donde tú estás y nosotros entendemos por medio de la biblia que dios nos dio toda autoridad y con esa autoridad que dios nos ha dado en el nombre de jesús desatamos esa palabra pero escúcheme algo según lo que nosotros estamos narrando y estamos determinando es que estos espíritus usted tiene que tener cuidado usted tiene que ser una persona que se mantenga en un en un estado de oración constante hay gente que se va a preguntar cristofer como yo combato ese espíritu que me ataca como yo combato lo que es esta tiniebla que todo el tiempo me vive bombardeando me vive tirando por eso cristo cuando le habla al apóstol pablo acerca de esta de esta revelación y habla acerca de las armaduras de dios ahí usted va a encontrar todas las herramientas como usted puede combatir esos demonios como usted puede combatir el mundo de las tinieblas como usted puede combatir ese gobierno que el diablo ha implementado cristo dijo el príncipe de este siglo le ha cegado los entendimientos pero también dijo una palabra hay de los moradores de la tierra porque el hombre ha venido con gran ira pero cristo también dijo que el diablo vino a matar hurtar y destruir pero nuestro señor jesucristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia usted no puede tener miedo tenga por seguro que aunque el diablo vino a destruir pero nuestro señor jesucristo vino a dar vida y esa vida hoy se va a manifestar en ti y esa vida hoy va a crear un movimiento en tu familia y va a crear un movimiento donde el diablo dijo muerte cristo decretó hoy mismo vida sobre los tuyos si me está siguiendo pone un amén ahí en los comentarios mira escuche algo este tema es impresionante atacando el espíritu de adonías porque quise ministrar con este tema y porque quise traer este tema a esta audiencia que me esté escuchando y a todo el que va a ver lo que es este vídeo ya sea en la noche en la tarde en las madrugadas en el cualquier momento donde tú lo esté viendo usted tiene que entender que hay un espíritu que siempre lo van a enviar para atacarte recuerda cuando tú subes de nivel y dios te eleva dios te sube hay un espíritu más fuerte que lo van a enviar para que para hacerte la guerra para contrarrestarte recuerda que cuando el que te envía no puede contigo porque tú vives en una en una constante lucha y buscando la revelación buscando la iluminación del cielo ellos que entienden que ya no pueden tienen que marcharse el enemigo entiende que tienen que enviar uno más fuerte para tratar de detener lo que tú cargas por dentro por eso ellos trabajan unidos y eso es lo que le hace falta a la iglesia de cristo hoy en día el que trabajar en unidad cristo dijo si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa será hecha por mi padre que esté en los cielos hoy nosotros tenemos que buscar la unión cuál unión la unión en el espíritu orar en el espíritu hablar en lengua desatar los dones buscar la revelación buscar la iluminación que los demonios no las están robando pero hoy declaramos en el nombre de jesús de nazaret que vuelve la revelación en tu casa que vuelve la revelación a tu familia a tus generaciones a tu descendencia que todos pactos generacionales se rompen el nombre de jesús que toda malicia que todo ataque de espíritu de adonía se va en el nombre de jesús esta palabra dios la trae para que tú puedas comprender que cuando el cielo entra el cielo gobierna que cuando el cielo llega una vida el cielo la gobierna por total autoridad por lo mismo que le pasó al endemoniado de gadara cuando cristo entró en la vida de este hombre este hombre fue libre completamente y creo que dios te va a librar y va a librar tu familia y va a librar todos los que te rodean en tus contornos dios lo va a librar a través de ti ahora algo que me llama la atención haciendo referencia a lo que es esto hablar acerca de adonías todos nosotros sabemos que este hombre esta persona era un hijo de david todos nosotros sabemos que adonía era una persona que estaba en el renglón del reinado de su padre llamado david pero en esta situación en la cual adonía se encontraba era una situación donde adonía tenía un abismo abierto y ahí es donde está el problema cuando tenemos un abismo abierto cristo lo dijo ellos buscan un cuerpo donde morar si ven un espacio limpio limpio se van a filtrar si ven un espacio que usted le guardó ahí van a entrar y eso adonía lo tenía adonía tenía una agonía por dentro adonía sentía que él tenía lo que era la autoridad para autoproclamarse rey adonía dijo bueno mi papá está viejo adonía dijo bueno mi papá ya no va a dar maná salomón está joven él no se va a levantar en contra de mí él no me va a herir él no me va a hacer nada y yo voy a tomar esa posición y ahí es donde entra el tema atacando al espíritu de adonía hay gente que dice pero los espíritus tienen nombre no pero cuando entran en un cuerpo se le autodenomina llamarse por ese nombre por la cierta razón de lo que opera dentro de él fíjese bien las sagradas escrituras haciendo referencia al cuarto hijo de david y el hermano de salomón con el último que tuvo fuerte rencilla debido a sus ambiciones por ser coronado rey sin embargo salomón gozaba de de la mayor del mayor respaldo por las personas allegadas a su padre en pocas palabras adonía tal vez se sentía rechazado adonía tal vez se sentía bueno mi papá nada más le da atención a salomón mi papá nada más quiere salomón y esto tal vez fue provocando ese acercamiento de los espíritus hacia adonía cuál espíritu el espíritu de envidia que eso es algo que nosotros tenemos que hacer énfasis en esta palabra ese espíritu de envidia es el espíritu que también está operando en esta generación donde muchas personas se ha levantado con un espíritu de envidia con un espíritu de celo ministerial con un espíritu que está atacando porque otro está fluyendo tú le metes el pie porque otro está fluyendo tú habla mal de él porque otro dios la está levantando tú dices ah que fulanita es así ah que fulanita es así y es el espíritu de adonía que está operando en la iglesia ese espíritu que literalmente nosotros lo podemos ver a no si no soy yo no es nadie a no que si hubiera sido yo eso se prende y eso el espíritu de adonía está operando en ti y hay que reprenderte y hay que decirte las cosas que no es así como tú la ves y hay que declararte y si no no es así por eso es que dios tiene que enviar a natán y decirle natán mira está pasando tal cosa y le da la sabiduría y le da el conocimiento dice natán háblate con besabé besabé natán viene dice mira besabé ven acá tú no escuchado tú no oído que reina adonía se autoproclamó rey entonces cuánta gente que se autodenomina un profeta que no fue nadie que lo ungió dios no habló que ellos son profetas dios no dijo nada gente operando con ese espíritu dentro y predicando y por ahí y por ahí con agenda y de todo y la gente diciendo es el profeta así en la mente de la gente engañando la biblia dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores engañadores hablando mentira diciendo que son profetas cuando en realidad no lo son porque adonía se autoproclamó rey y jaló un grupito jaló un grupito y yo bueno este es el grupito que me apoya porque siempre va a haber un grupito que aunque tú esté haciendo las cosas malas siempre te va a apoyar tú estás bien tú estás bien tú estás bien tú no ves que el que siempre está haciendo las cosas bien tiene muy poco grupo porque que siempre está haciendo las cosas bien siempre camina en un círculo pequeño porque persevera esa gente en un círculo grande un círculo grande porque se apoyan todos y eso fue lo que ocurrió con adonía esa gente que estaban ahí le apoyaron todos dijeron davita viejo david no va a poder hacer nada david no se va a poder levantar pero adonía se le olvidó que había hundido en el cielo que había hecho una promesa de que salomón se iba a sentar en el trono de que salomón se iba a sentar en ese trono que dios mismo le había predeterminado y le había guardado sabe que le dice natan ave sabe hasta dice mira entra a la cámara del rey y acuérdale al rey y dile ve pues ahora y toma mi consejo le dice natan para que conserve tu vida y la vida de tu hijo salomón quiere decir que adonía estaba en hacer lo que le diera la gana en matar salomón porque él sabía que salomón era para él un peligro si no lo mato si esto y nosotros tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que abrir los ojos y tener discernimiento quienes están en los altares poder discernir que persona está ministrando poder discernir nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales la biblia dice que el que del espíritu lo del espíritu lo escudriña el que es espiritual y la biblia dice que el que se une al señor un espíritu es con él y cuando tú te das un espíritu con dios tú puedes discernir en medio de la atmósfera cuántas personas están viviendo una doble vida dentro del evangelio cuántas personas están viviendo una pantalla dentro del evangelio cuántas personas que están cegados porque eso es lo que dice cristo el enemigo le ha cegado los entendimientos para que viendo no vean en pocas palabras gente que están tomando el altar adonías que le están tomando el altar a muchos pastores adonías que le están tomando el altar a muchas pastoras y ustedes no se están dando cuenta es tiempo de que despierten porque los adonías se están reinando y ustedes tienen los salomones sentados gente que Dios lo llamó con un gran ministerio con un gran potencial pero por el círculo que se rodea adonías tú no le quieres dar el trono a quien a quien merece el trono y hay gente dándole gloria a otro cuando en realidad la gloria la merece el todopoderoso y hay gente saltando y diciendo este es el profeta, este es el hombre de Dios cuando en realidad tú sabes que ese no es el hombre que Dios eligió para que sea el del momento tú sabes que Salomón es que le corresponde reinar por eso es que Natán se sorprende y dice ¿qué pues haces reinando adonías? ¿por qué muchas personas no se han preguntado eso? ¿acaso no has investigado la vida de ese hombre? ¿acaso tú no has investigado y has hecho un informe y has dicho pero ven acá fulano explícame quién es tu pastor fulano de tarp y no investigan permitiéndole, dándole los altar y a los adonías sin conocimiento sin raciocinio no entienden gente que hoy en día tiene los ojos tapados tienen una venda ¿por qué? porque son pastores secos que no oran que no buscan a Dios son líderes que no tienen visión de Dios hablábamos ahora mismo allá afuera hacen unos minutos diciendo que ya no es como antes la gente ya no ora pero invito a un predicador la gente ya no ora pero invito a una gente a cantar o a adorar ya simplemente ah la vemos en las redes está prendida tiene una música pegada ok el profeta si habla lengua se sacude predicó en un evento y la gente cayó para atrás sin conocer cuál es el el diseño de esa gente cuál es el testimonio de esa persona y le estamos dando los altares a los adonías que nos están pintando algo que no es pero cuando se destape la Biblia dice que no hay nada oculto debajo del sol cuando a la gente le quiten la máscara le quiten lo que es ese saco que tienen encima ese velo que tienen puesto que nada ven no ven el pecado no ven nada malo no ven nada todo es bueno todo es perfecto no que él está bien él está caminando bien pero llegará un día dice Dios oh my God llegará un día dice Dios donde voy a destapar y donde voy a descubrir los adonías que están metidos en las iglesias o yo vine a atacar el espíritu de adonías o yo no vine a hacer cuentos o yo no vine simplemente a esta plataforma a decirle a alguien ah que Dios te va a bendecir no yo vine a atacar lo que está dentro de tu iglesia yo vine a atacar lo que está dentro de tu congregación yo vine a atacar ese espíritu de adonía que en lugar de Salomón están reinando ellos un espíritu de envidia un espíritu de altanería un espíritu de farta de humildad un espíritu que se está apoderando con esa arrogancia en los altares y nadie se está dando cuenta y nadie dice nada nadie habla pero Dios me ha enviado con una voz de alerta decirle a alguien que los espíritus de adonía lo vamos a descubrir esos espíritus que están filtrados los vamos a pasar por el filtro y vamos a ver si son de Dios o no la Biblia dice probar los espíritus tenemos derecho de probar tenemos derecho de preguntar quién es esa persona vamos a comunicarnos vamos a ver qué pasa porque eso fue lo que hizo Natán pero la orden no ha salido de aquí esta orden no ha salido de aquí esta orden de aquí no ha salido y cómo es posible que está reinando adonías usted no se ha preguntado usted no se ha hecho esa pregunta ¿eh? cuántas personas usted dice ¿dónde fue que salieron? tan rápido nosotros creemos en un crecimiento rápido por esa magnitud rápido en todos los lados y no tenemos nada en contra si no queremos que usted pueda abrir los ojos porque de una vez criticamos la iglesia y decimos ah que que esto que aquel no es usted como pastor como líder como representante de una congregación abra los ojos despierte que si Dios le entregó una grey fue para que usted la cuidara la guardara la protegiera la Biblia dice hay de aquel que dispersa mis rebaños ¿qué le pasó a Elí por dejar así que hacer sus hijos lo que quisiera las consecuencias que lo llevó a eso el hombre hacía lo que quisiera sus hijos les hacían hacían cuantas cosas pero un día se fue destapado todo cuando Dios se les revela a Samuel le dice mira Samuel Elita así 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 ¿cómo? si y llegar ese tiempo donde Dios va a destapar muchos altares escúcheme va a llegar el tiempo donde Dios va a destapar muchos altares yo no yo le dije a usted yo no vine hace cuento aquí yo fui enviado de parte de Dios a este lugar a dar esta palabra Dios va a destapar muchos altares porque hay Adonía que hay que quitarlo de ahí están filtrados y lo venimos a atacar ese espíritu de Adonía lo venimos a atacar usted que me escucha que está ahí conectado usted necesita una reconciliación rápido con Dios usted necesita volver al tal usted necesita volver a la cruz usted necesita volver a reconciliarse porque ese ego esa prepotencia esa arrogancia arropado el gran hombre de Dios que tú eres y es necesario que usted entienda que esos espíritus estén gobernando dentro de ti pero hoy en el nombre de Jesús cancelamos y reprendemos todos esos espíritus que operan que no te permiten avanzar que tú dices pero yo no soy así por eso la Biblia revela y dice que él le dijo ve entra al rey dile rey señor mío no juraste tú en pocas palabras Natalia está diciendo dile al rey que si él no juró que era Salomón que se iba a sentar tú diste orden de que Adonía se ponga ahí personas que Dios no le ha dado orden de que pongan a fulano de tal Dios no te ha dado orden esto no es por carita esto no es porque cante lindo esto no es porque predique lindo esto no es no es que hay Adonía que todavía no le ha llegado su tiempo y usted tiene que entender que esto camina por tiempo el proverbista lo dijo claro tiempo y ocasiones le acontecen a todo de la misma manera que le pasa al rico le pasa al pobre pero tiempo y ocasiones le van a acontecer a todos usted no ve que Dios operó en el tiempo de Saúl le llegó su tiempo levantó a David ahora David le está llegando su tiempo y le toca Salomón pero no el espíritu que opera en Adonía le dice no no es Salomón eres tú y ahí es que tenemos que tener cuidado para discernir qué está pasando abramos los ojos despertamos miremos más allá en lo espiritual veamos qué es lo que sucede qué es lo que se está filtrando dentro de la iglesia por qué no avanza la iglesia por qué la iglesia no crece muchas personas se preguntan señor pero por qué estoy en esta situación todo el tiempo por qué vivo en esta situación todo el tiempo iglesias con 10 años nada más con 5 miembros nunca crecen algo está pasando personas con 5 7 8 15 años cuántos miembros 15 miembros ok gloria a Dios pero llega uno que Dios lo afirmó y no tiene ni un año tal vez tiene 4 3 meses 5 6 1 año y tiene una iglesia establecida y tiene una iglesia con 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 unos detalles que el cielo le le permitió tener usted no ve que el reinado comienza a fluir cuando el que Dios estableció para que estuviera en ese momento fue establecido Salomón ahí comenzaron a fluir las cosas ahí comenzaron a fluir las ideas ahí Dios comenzó a hablarle al hombre a tal punto que el hombre llegó a convertirse el hombre más sabio de toda la tierra llamado el hijo de David Salomón no fue cualquier hombre aquel que escribió los proverbios aquel que escribió esclesiates aquel que escribió cantares el hombre sabio el hombre que estableció que todo tiene su tiempo debajo del sol el hombre que enseñó a los jóvenes a cómo poder dirigirse delante de Dios ese es el rey que Dios posicionó cuando Dios te posiciona hay señales cuando Dios te posiciona hay señales te pregunto cuáles son tus señales cuáles son tus señales de que Dios te posicionó que hablas lengua que profetiza que la gente se cae para atrás no y a eso la gente cualquiera lo asume cualquiera te coge el micrófono y en un momento Saúl no era profeta y profetizó porque había una atmósfera de profecía no todo aquel que en un momento profetiza es profeta no todo aquel que en un ambiente de adoración cante es adorador no hay una gran diferencia y esa es la parte donde Dios quiere abrirte los ojos para atacar ese espíritu está filtrado dentro de la iglesia yo vengo a hablar contigo que me estás escuchando ahí que necesitas enviar este link que necesitas compartir miren lo que está hablando el profeta lo que está hablando el hombre de Dios mira si de esa misma manera como toman esos cortes para sí mismo disparalo para que otros escuchen lo que está sucediendo en el pueblo de Dios para que otros puedan escuchar qué está pasando hay gente que se pregunta cuándo Dios iba a levantar una voz de alerta cuándo Dios iba a hablar cuándo Dios esto pero muchas veces cuando Dios habla nos hacemos el ignorante y no queremos escuchar pero si en ese momento cuando la voz de alerta se levantó llamado Natán el hombre de Dios el profeta con esa voz de alerta ve a ver venga con una voz de autoridad mira está pasando tal y tal y tal cosa me estoy dando cuenta escucho un remol de que fulano de estar está reinando dime entra el rey pregúntale si él no le juró que era Salomón que se iba a sentar en el trono que pues hace reinando Adonías hay muchas iglesias que se van a tener que sentar y preguntarse que pues hace reinando Adonías muchos concilios que se van a tener que pues hace pastoreando fulano que pues hace fulano que pues habrá que preguntarse que pues hace reinando Adonías hay que atacar ese espíritu hay que atacar ese espíritu que está hoy operando y como le decía ahorita ese espíritu es orgulloso ese espíritu es prepotente ese espíritu es problemático ese espíritu le gusta buscar rencilla violento violento el espíritu de Adonías y nosotros hoy como hombre de Dios venimos a atacar ese espíritu que si está operando en tu familia que si está operando en tu iglesia que si está operando date cuenta date cuenta Cristo lo estableció claro cuando dijo se manso y humilde de corazón nosotros todos necesitamos de esa humildad que Cristo dijo porque eso esos espíritus que operan en este siglo eso es lo que buscan que el hombre se tome la gloria porque cuando el hombre se toma la gloria entonces el hombre se aleja automáticamente de Dios Dios lo aleja porque Dios dijo que él no comparte su gloria con nadie usted no ve que le pasó al ángel protector cuando se autodenominó subiré y seré semejante al altísimo ya yo no quiero que lo adoren a él ahora yo quiero que me adoren a mí cuando se autodenominó que él no quería por eso que él tiene su grupo que lo adoran a él que lo adoran a él que lo buscan a él que esto él aquello porque él siempre ha querido ser como Dios Satanás siempre ha querido ser como Dios que lo adore por eso le dijo a Cristo en el desierto todo esto te daré si postrado tú me adoras y eso es lo que nosotros tenemos que abrir los ojos y entender comprender que podamos diseñar lo que está ocurriendo hagamos señalemos qué está pasando qué está ocurriendo termino diciéndole esta palabra hay que atacar al espíritu de Adonías que está reinando dentro de las iglesias es necesario que este mensaje usted lo comparta usted le dé me gusta y comente esta palabra así que Dios te bendiga Dios te guarde espero que recuerdes este mensaje no podemos quedarnos callados mientras los espíritus de Adonías siguen reinando en los altares así que Dios te bendiga Dios te guarde Shalom